Hola Bipol, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wild Rift Estaba viendo a Youtube, me salió un vídeo recomendado de LOL Reaccionando a compañeros y todo eso, ¿no? Para analizar cómo está jugando y dar tips Entonces, se me ocurrió que yo también puedo hacerlo Me parece una muy buena idea Porque lo podemos hacer de todas las líneas y además por cada campeón, ¿no? Porque cada campeón hay que jugarlo de una forma Así que vamos a hacer eso Ver errores que comete la gente en X línea Ahora vamos a analizar este jungla Deciros que yo no soy ni coach, ni nada por el estilo Ni challenger, ni nada de eso Soy un jugador normal, pero bueno Las cosas que yo sepa, los conocimientos Intentaré dar tips, ¿no? Para que nos sirvan Para aprender y recordar las cosas Que muchas veces se nos olvida y a lo mejor viendo los games Nos damos cuenta de que bien hace esta cosa, ¿no? Pero bueno, va a ser un vídeo de crítica realmente Voy a intentar criticar todo lo que vea Que se pueda haber mejorado Teniendo en cuenta eso, que no soy ni challenger ni nada de eso Y obviamente puede haber cosas que esté diciendo Y sean malas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a este chico Wukong va a ir A mí siempre me gusta analizar un poco el game Antes de qué es a lo que vas a ir Yo, por ejemplo, teniendo la composición que tenemos Ahora mismo no lo veis, pero tenemos Es Real Myth Un poco locura Garen Top Estoy yo jugando de tirador Con support Lulu Yo diría que la win condition es Lulu Jinx Sabemos que está muy potente el late Este combo Y ellos tienen Darius Draven Draven Mith Bueno, no lo sé Lo iré moviendo ahora Kaisa Morgana Y Y Trindamer Yo diría que win condition Sobre todo para el tema del late Es Kaisa y Trindamer Quizás Así que yo jugaría para esas líneas Siendo jungla Vamos a mirar cómo va el tema Le damos ya al play Y lo vamos racionando ¿Vale? Vamos a ver el jungla Se llama In late 96 Ojo, no digo ni que sea bien ni mal Ni es un video troll Ni nada de un tío que trollea O se queda Es una partida normal Aparte ya se hace una buena partida Este chaval Y Y eso vamos a analizarlo A ver qué es lo que pasa Por lo de ahora se queda por aquí Por la zona Yo, primer error que veo Es que ahora mismo se hace mucho El venir a guardear Puedes meter el pin rojo Este que no caduca Y después cambiarte al de visión Al ítem de visión Y te vas para abajo Pero bueno, aquí ya se lo guardeo Lulu Así que todo perfecto Pero vamos Yo iría directamente arriba Dejo guard y bajo Vaqueo Cambio de guard Y vengo para aquí Y ya tienes la visión De si te roba la jungla Y si no va nunca La tienes para siempre, ¿no? Bueno, primer error de Garen Que se va aquí de PvP Por suerte rasca una kill No pulea al jungla Esto es peligroso Porque ahora mismo Garen Bueno, puede que sepa No gana el nivel 2 contra Darius Y es importante Sacar la ventaja de nivel de la línea Por suerte gracias a la kill Sacó nivel 2 Pero es peligrosísimo eso, ¿eh? Porque no llega a haber sacado kill Y se le complicarían las cosas Aquí vemos una primera jugada Que es bastante mítica Que es que las líneas se están pegando Y tú estás justo al lado Haciéndote el campamento A ver, el punto de esto es lo siguiente A mí, la recomendación que me dijo Amy Que es jugador profesional Juega en class Es No hagas nada Sin farmarte la jungla primero Porque como no te salga Estás perdiendo oro Oro y experiencia, ¿no? Y tiempo Tempo de partida Porque después de esto Vas a tener que volver Acabarte la jungla Acabarte la de arriba Backear y tal La de arriba Y el otro ya se hizo Todos los campamentos Entonces, si tú vas aquí Ahora a pegarte Y Y no sacas nada Simplemente apareces por ahí Primero Vas a dar la información De dónde estás Y segundo Porque el jungla enemigo No sabe si ahora estás Haciéndote el blue Preparándote el cangrejo arriba Y segundo Que si no sacas nada Pierdes tempo de partida Así que es cierto Que si te sale bien Te rascas una kill Vamos a ver Cómo actúa en este caso Pero vamos Tampoco es culpa del jungla Que el top laner se pegue Y sea súper mega agresivo Está bien que se pegue Porque es un garen Y la pasiva se va a curar Y el tradeo es bueno Pero con cabeza Vamos a ver aquí Wukong que lo que hace Cancela los dos últimos campamentos Está bastante bien Garen que está trolleando Y Wukong se que rasca La primera kill Después del campamento Está bien Porque rasca el kill Y bueno Le compensa el oro Vamos a dar un poquito Para adelante Tiene toda la vida Así que está bien Que venga por aquí Y hace el cangrejo Lo que sea Hay otra pelea en Myth Y este es el error ¿Veis? Se está forzando algo Que no sabe cómo le va a salir Gracias al guarde aquí Que se le acaba de quitar ahora O sea En teoría debería tener visión Lo que tienes que hacer aquí Rápidamente Es cancelar la jungla enemiga ¿No? Pues si no tiene nada Va a tener dos campamentos Más que tú El que te robó Y más el suyo Tiene priola botlane La midlane Fijaos en estos temas Es real No puede rotar Entonces el robo del cangrejo Es complicado Y bueno Tiene visión aquí De Darius Vamos a ver cómo lo hace Muy bien La verdad que este jungla Está jugando Está haciéndolo bien las cosas Garen rota con él Draven estaba backeando Aunque creo que no tenían Visión del mismo Voy a Voy a quitar las visiones ¿Vale? Porque si no es mucho más fácil Explicar las cosas Vamos a ver lo que vería Wukong Así, ¿no? Muy bien ahí Cancelando objetivos Aquí que tenga cuidado Porque Tryndamere No sabe de dónde está Garen Que se sigue pegando A lo suyo Y la verdad que hasta ahora Ha sabido leer muy bien Los ataques Y el robo de jungla La verdad que este chaval Está jugando muy bien Las cosas como son Bien gankeo aquí Por la parte de atrás Draven que se va Bastante hacia adelante No le acompaña la midlane Y un gankeo Mal hecho Es nivel 6 Wukong No le veo el nivel ahora mismo A ver si lo puedo volver aquí No le veo el nivel Ya sé Seguramente está en algún lado Y no lo veo Bueno, da igual Bueno, gankeo fallido Doy por hecho de que Real pensaba que iba A ir para adelante Pero bueno Hasta ahora está jugando Para top Si os dais cuenta Es complicado eso Porque Vale, puedes anular un poco A Darius Para que no escale bien Y tal Pero hay que tener en cuenta Que Darius Cuando tienes campeones Que son a rango Y en este caso Teníamos Lulu Teníamos Jinx Teníamos a Real No es tan potente Como si somos un equipo Full melee Que ahí es donde Darius se hace fuerte Entonces En vez de forzar tanto Si os dais cuenta El jungla Estaba muy condicionado A ese Garen Que estaba forzando demasiado Hizo una rotación Para Myth Ahí pensaba Que tenía más daño De lo que realmente tenía Y entró A por A por Draven Y Y le salió mal Ahora vamos a explicar Varios motivos Pero vamos Yo lo que hubiera hecho aquí Sería Olvidarme de ese Darius Tanto Hacer mi rotación Hacia bot Y Intentar jugar Un poquito más Para bot Porque creo que tiene Más recompensa O incluso para Myth Porque un Real en late Toca mucho las narices Que pasa Que todo se le puso Un poco en contra En el sentido de Garen se está pegando Como mono Voy hasta allí A echarle un cable Aparte de tempo No iba bien Porque no me han pulado La jungla Trindamer Me venía a robar Yo fui a robarle La enemiga Y ahora he forzado un poco Un error muy habitual Y es un tip Que sí que digo Como si fuera Challenger Mucho cuidado Con los bugs Porque aquí Darius O sea Draven Perdón Había baqueado Si os dais cuenta Tiene Item de corta curas Más espadón Cosa que Wukong No había baqueado Había hecho todas Estas jugadas Sin baquear Por lo tanto El otro va a tener Más Más ítems Y el tradeo Si tiene más Etes el enemigo Es muy importante No ejecutarlo Porque Seguramente Te salga mal Entonces Ese fue el gran error De Wukong En esta play Fue atacar Sin haber baqueado Sabiendo que el otro Si lo había hecho Obviamente Si el real se hubiera tirado Podrían haber sacado más Y todo eso Pero vamos Error muy muy habitual Aquí hay dos tipos de tempo En los games Hay el tempo De digamos Rapidez en hacer las cosas Y perder menos tiempo posible En ir a un sitio Para llegar rápido A todo Por decirlo así Pero hay otro tempo También Que poco se habla de él Que es el tempo Del equipo Es decir Cuando baquea tu línea Baquear tú Con tu línea Para hacer el gankeo Conjuntamente Y tener todos Los ítems recién comprados En contra de los enemigos Porque no han baqueado O si baquearon También Para tener Los mejores ítems Para ejecutar el gankeo Junto con la línea Que ha baqueado Vale Esos dos tempos Hay que darse cuenta De uno y tanto de otro Y aquí ha cometido El segundo error Y bueno Aparte Lucian Que bueno Es un Lucian mid No le vamos a pedir Peras al olmo Vale Vamos a darle para adelante Y miramos a ver Cómo sigue la cosa No recuerdo bien Este chico No Vuelve para top otra vez Vuelve a haber pelea Aquí en top Garen está Por la zona No se cargó a Darius Que debe estar baqueando Algo por el estilo Tindamer le gankea Y le mata Se viene a por el red Fijaos el tema del oro Ahora mismo va Wukong 2500 de oro Va Draven 4200 de oro El jungla enemigo Va 2500 de oro Y Wukong tiene Un 1-1 Y el Tindamer De ellos Tiene un 1-1 También Vale O sea No está ejecutando Bien Todo el passing de jungla Que podía haber hecho Para tener más oro Que por lo menos El Tindamer Ya han oído De más Que al final Van rascando kills Y todo eso Y recordad que Tindamer no tenía Primera sangre Era una peli normal Vale Buen gankeo aquí Aunque es lo dicho Se está siendo Yendo a por top De nuevo Aquí doy por hecho Que piensa Que el jungla Después del gankeo Está en top Vamos a comprobarlo Si Está en top Perdón Aquí puede que lo hiciera Por tracking En plan Vale Acaba de venir Tindamer Aquí al gankear Y por hecho De que se hizo la jungla Y vino a gankear a top Ahora está al lado contrario Podemos hacer Forzar un 2 para 1 Aquí Puede que lo haga por eso Esto muchas veces No sabe muy bien Los motivos reales Pero de nuevo Ha sacado Una placa Media placa Y ya está No ha farmeado jungla Solo se ha llevado el red ¿Sabéis? Ese es el tema Que hay que trabajar Se ve un poco lagueado Pero es el juego Como esta velocidad rápida Se ve un poquito así Aquí bien Se sigue Farmando la jungla Le da tiempo El blue pasa de él Vale Y aquí el war Está pesando mucho En los gankeos Este chico Tiene que centrarse Un poco más En el dragón El dragón falta nada Para salir Lo que tiene que hacer Es guardar O sea Mirar la zona Si hay algún Algún war O algo Para iniciarlo Tendrían el cangrejo A lo mejor Lo hizo por eso Vale Pero bueno Minuto 5 A uno Gankeado Bot Bot sigue ahí Por suerte estoy yo Ahí de bote Perfectamente trabajando Y vamos a ver ahora Qué es lo que hacen ¿Veis? Ahora por ejemplo No sabe si ellos Tienen war aquí ¿No? Para sacar Prío de línea Algo por el estilo Igualmente no hay Minios O sea Los Minios están A medio camino No hay que sacar Ninguna Prío de línea Si os dais cuenta La prío de Miss Está sacada La prío de bot Ya está limpia No hay oleada Por lo tanto Lo que tenía que haber hecho aquí Era usar el guardia de visión Para mirar si tienen visión En el dragón Y Y hacérselo ya Rusiárselo Más aún Cuando estás viendo A Trindamer En la parte de abajo Tengo la vista quitada ¿No? Sí Vale Estás Bueno No sé por qué está al revés Yo lo veo al revés Pero bueno Está Trindamer abajo Lo estás viendo Ir a dragón No hay oleada La prío de Miss La tenemos sacada ya Dragón y Gigi Y es un error de Trindamer Que tienes que aprovechar Por parte de tal ¿No? Y este Diveo Es muy forzado Para Morgana Porque no hay oleada Entonces una oleada Si no hay oleada No hagas nada Bajo torre ¿No? Y es una oleada De pre-canon Cosa que se va a limpiar Muy rápido Por lo tanto Pasa de ella Y dragón No, ahí tendría que haber Forzado dragón Diría yo Un aquí Un aquí Un aquí un poco absurdo Aquí Jin se queda para limpiar La línea rápido Aquí mueren Lo veo todo esto Muy forzado Bien Se limpió la línea El problema es ese No Habría un free dragón Ahí que se podía haber hecho Al final forzar una pelea Vamos 7-9 Resultado en cuanto a oro Para Wukong Es que va a 4.600 Draven Va a 6.200 Tiene el mismo oro Darius Que es la línea Que ha ido 40 veces Para intentar aurular Y no ha funcionado Porque Garen Vemos como juega Y Tryndamere Le iguala ¿No? Bueno Va un poquito por debajo De oro Para mí este es un error Bastante habitual De los junglas Y es que no fuerzan objetivos Sobre todo Aunque no veas a Tryndamere Tú tienes que dar por hecho De que Tryndamere Está en el heraldo No hay visión de heraldo Ahora mismo ¿No? Bueno No hay nadie aquí Pues vamos a hacerlo rápido No hay líneas Está todo bien ya Para preparar el dragón Pues lo ruseamos Ya después si lo vemos Lo podemos resetear O mil historias ¿No? Vamos para arriba Vuelve para arriba A la zona de dragón Ahora es Farmeo que está perdiendo Porque la jungla No tiene nada Tiene ahí medio campamento El tema de campamento No está haciéndolo bien Campamento Es que hay que hacerlo organizado Tienes que ir pensando Qué es lo que vas a hacer Limpias jungla Y vas a la línea La jugada clave Se llama ¿No? Vas a la línea Haces tu jugada Si hay que hacerla Porque muchas veces No tienes que gankear Porque no hay posibilidad Te vas Y Vas a la otra jungla Y te la limpias No hay jugada clave Vaqueas Y vuelves a la jungla Que vuelva a salir Y así todo el tiempo Para tener tiempo de partida ¿No? Y ojo El Wukong aquí se saca Un buen game Simplemente estoy diciendo Críticas como tips Aquí reinicia El dragón No sé muy bien El motivo Teniendo en cuenta Que bueno Garen está aquí El millenio está aquí Sacando la línea Aquí lo que tenía que haber hecho El miss era Sacar la prio también O el equipo Pero bueno No sé qué pasa aquí Con Lulu Que se va hacia atrás Estamos ganas sola Y la jugada Esta que acabáis de ver Es la que podían haber hecho Hace dos minutos Que es Tindamere Estaba en el heraldo Y estaban en la misma situación ¿No? La única diferencia Es que aquí Estaba limpiando La línea Y aquí no habíamos sacado La prio tampoco De De miss Pero vamos Es la misma jugada ¿Vale? Simplemente que cambia Que se hace dos minutos tarde Y con todo lo que ello conlleva Todo ese farmeo Esta jungla de aquí Esta, esta, esta Sin limpiar Muy PP style esto Vale Gasta ulti Y Tindamere Lo aprovecha Wukong Aquí vuelve otra vez A la parte de miss Cosa que aquí Morgana la tiene adelantadísima Me mata Un error que veo Muy tocho de Wukong Es eso No aprovecha El tempo Vaquea Compra Pilla items Y vuelve a farmear Sigue sacando oro Gare lo hizo bien Ha tirado la torre de bot Pero es eso Le falta El sacar más oro Por partida Se queda muy atrás de oro Muy muy atrás Fijaos que va A 3-2 Y va a 5.900 de oro No es que vaya volando Va Draven Con 5-3 6.900 6.900 Darius Con su 2-5 Va 5.300 de oro Vale Le falta ese push Dado que tiene buen KDA Le falta el farmeo Y esta es la jungla El oro que está perdiendo Aquí viene a defender La línea de top Porque Garen va muy perdido Garen es el típico Que tira la torre Y se va Básicamente se va del game Y se va a Minz A pegarse Y a regalar kills Y todo eso Fijaos Garen Deja top Jungla tiene que ir A limpiar top Garen se muere Minz está aquí Limpiando la línea Y mientras tanto Tira un bot O sea Bot está aquí la línea Muy bien Trindamere Robando jungla Por lo menos Es toca huevos De cojones Uy Gucón Le sigue hasta la sopa Aquí le sale muy mal Es eso Está Si os dais cuenta Forzando kills Antes de Farmear de jungla Hay que buscar el momento Para cada cosa Muy agresivo Este chico Lo estoy viendo ahora Esta no la había visto antes Estoy reaccionándola ahora en directo Me imagino que se nota Sale bien Porque sé que esta partida Se gana El problema de estas partidas Es que como vayas 2-5 No la ganas Con este sistema de trabajo Que tienes en la jungla Te quedas muy atrás No vas a rescalar en oro Ni nada por el estilo No sé que te lleves Un par de shutdowns O algo así Entonces Está bien Porque sale bien Va 3-2 Y está rascando cositas Pero está Muy agresivo A la hora del PvP Poco agresivo A la hora de proponer Tirar torres Porque si os dais cuenta No ha ofrecido El trabajo Para poder tirar bot O poder tirar miss Y tal Sino que va más de PvP Y este sistema De hacerse la jungla Es perder oro Realmente Estás más tiempo Dando vueltas Buscando kills Que lo que es el farmeo de jungla Ya digo No es una mala partida Ni una crítica En plan que malo No es así Pero bueno Creo que trabajando De otra forma Le saldría La partida Muchísimo mejor Aquí voy yo Que voy volando ya Wukong otra vez Perdiendo tiempo Rotando para Skarkill Cuando tiene la torre de miss Vamos a ver Si la aprovecha ahora No tiene visión Puede salir de base Vale Se va Aquí No No tiene el guard de visión Está bien Está bien Esteraldo rápido Porque venían los compañeros Ya Las líneas se iban Hasta para ahora mismo Ya lo va a acabar O sea que bueno En principio bien Muy arriesgado Es que este Garen Es que es otro Este Garen Si que es para analizarlo Pero bueno Vale Aquí estoy yo Limpiando la línea Alguien irá a la parte de miss Para limpiar Que si no nos tira la torre Y aquí Wukong Fuerza pelea Yo lo que hubiera hecho Bueno Wukong no Perdonad Es que Garen Bueno Garen no la analizamos Teniendo en cuenta Que ya está limpia Bot Yo iría a miss A limpiar rápido Yo no moriría Aquí no forzarían En absoluto Vamos a ver ahora Como lo hace Wukong Bueno bien Bueno no cae Pero bueno Por lo menos ha intentado Que es lo importante Dragón Este bug No sé si es a propósito Pero vamos Siempre haces un objetivo Vaquear Eso ya es de Esmeralda Ya lo damos por hecho Llegamos tarde Mira aquí está Morgana No sabemos dónde está Tindamer Bueno no está mal Ahora mismo está en un punto Va bien Va ahora mismo 9000 de oro Si que es cierto Que yo tengo más Garen tiene más Da pena Un tío como Garen Que tenga más oro Pero bueno Va PwP Le está saliendo bien Va 9-6 Ha dado 6 kills A alguien No sabemos a quién Va a ir fedeado Es un problema esto Pero bueno No va mal de oro 9000 de oro Va igual que Morgana Trindamer Le lleva 9500 Va 5-4 Es una kill más Y son 500 de oro Y bueno Ahí está Ya os digo Yo este Wukong Viendo cómo juega Porque realmente No creo que juegue mal Si tuviera una mejor Rotación de jungla Y tal Buena limpieza de jungla Y todo eso Estoy seguro que Lo hubiera hecho bastante mejor Y después Otra cosa es esa Aquí tenía que haber Analizado un poco más La win condition Que a lo mejor Era en duo Q O algo así Pero yo no hubiera Ido todo el tiempo A top Teniendo un Garen Que Garen aquí Viene Morgana Le mete una Q Y te queda ahí O Morgana Echa la ulti Y lo ccea Me refiero Hay muchas herramientas Ahí para parar a Garen Darius a Garen Le gana en late Entonces yo a Garen No lo hubiera Gankeado 40 veces Pero bueno Está un poco acondicionado Este en concreto Por el estilo de juego De cada uno Esta es buena rotación Aunque a mí me gusta Es una tontería Pero a mí me gusta Cuando hay una torre viva Que es la de mid A mí me gustaría Empezar la rotación De abajo hacia arriba No de arriba hacia abajo Porque también pierdes tiempo A no ser que tengas preparado Un back Que acaba de hacerlo O sea, no creo que haga back Bueno, seguramente lo haga Porque, ¿qué haces, no? Este campamento Se lo tenía que haber hecho también Voy a rear bien aquí Que tiramith Este campamento Ya os digo Deja mucho libre A ver A mí me gusta muchas veces Cancelar campamentos Para rotar antes Y forzar más cosas Porque al fin y al cabo Estamos en ranked Y no puedes estar Permafarmeando Pero una cosa es Permafarmear Y otra cosa es Perder tiempo Buscando peleas Que no sabes Que van a salir bien Por ejemplo Ahora mismo no hay nada Y ha perdido un campamento Vamos a ver el tiempo Bueno, esta pelea bien Entra Garen Lulu le echa la última A él Esta pelea es normal Porque, a ver Es micromecánica Si no estamos en Challenger No, para analizarlas Puedes usarlo de engage O de disengage También podías Quedarte por la parte de atrás Cubriendo a la backlink Tenemos Lulu Es real Y Jinx No hay nadie que proteja Porque Garen va como Un mono para adelante Pero bueno Está bien Sin más Entró Hizo el engage con ellos Que también está bien Al fin y al cabo Un buen ataque Es una buena defensa Una pena ese segundo dragón Que ha llegado un poco tarde Y yo ahí estoy robando jungla Como un cabrón Porque como veo Que no se la hace Se la pillo de cara Con Jinx Pero bueno Hasta aquí todo bien Yo hubiera trabajado Con la gestión de oleadas ¿Vale? Para pillar jungla Oleada Jungla oleada Para farmear 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 Porque ahora mismo No va a haber nada Me enganchan por ahí Pero bueno No pasa nada Porque eso le pasa a cualquiera Chaseamos aquí Hasta la saciedad Tenemos un free Nashor No sé que lo está pingueando No me fijé que lo pingueaba Pero alguien estaba pingueando Nashor ahí Es él creo Trinashor Back Y heraldo Y o sea Y el dragón Muy bien hecho aquí Este player muy bien No están todos No tiene prisa Se farmea jungla ¿Vale? Aquí Falta lo de la visión Lo tiene Wukong Sí Podría haber quitado visión En esta zona Para ver si van a ir a dragón O no Pero bueno Yo aquí iba volando con Jinx Había hiper mega farmeado Vale bien Dragoncito para Wukong Y poco más Yo creo que más o menos El game Pues es eso Un poco analizar Cuáles son los típicos errores De una persona Que juega bien Porque realmente Este Wukong no jugó mal Simplemente como tip Es ese Cuidado con ir demasiado Buscando peleas Porque es un error Y que a mí me pasaba muchísimo Bueno Me pasa a día de hoy Sobre todo cuando soy tilteado Y quieres sacarte un 10-0 El hecho de Ponerte a pegar demasiado Haces que pierdes oro Porque aquí ya os digo Ha salido bien Pero Y si se Se pone 3-4 3-5 Como jungla Te quedas muy atrás de oro Tenemos Nashor Aprieta Mi Wukong Bien Aquí está Backeando Estará preparando Para dragón Esta parte Esta parte la tiene Bien aprendida El back Preparar el objetivo Lo está haciendo muy bien Vamos Yo creo que ya acaba aquí el game Saca la prio Antes del objetivo Eso está muy bien Aquí hay pelea Antes de que el equipo muera Pues se mete No es parte mala Aprovecha para bar jungla Esto es súper importante Pero bueno El tema de counter jungla Es complicado de explicar En un reaccionando A una partida Hablaremos de él Porque me parece muy interesante Los grandes junglas Es lo que hacen Y aquí Lo que debería haber hecho Es cancelar este dragón En el momento que hay una pelea Está trindamera Por aquí Eso tiene Una habilidad Que te quita Daño Puede entrar Y smithártelo en la cara Para qué forzar Un 50-50 Lo mejor es cancelar Sabiendo que vamos por delante Pegarnos Y una vez tengamos claro Que ese dragón Es nuestro Lo hacemos No forzarlo así Tan greedy ¿No? Aparte yo ni estaba Que estaba muerto Mira Aquí está trindamera Si os dais cuenta Y ahora se la está jugando En uno para uno No sé quién se lo ha llevado Lo llevaron ellos Pues mira Aquí se enfada Se tiltea Me da a mí la espina Y se pone a pegar Bueno Vamos a darle para delante Sé que ganamos el game ¿Lo ganamos el game? Aquí es oro que está perdiendo Ya veis Otra vez Está buscando pelea Tiene toda la jungla Parte izquierda Para sacar Sí Este lo ganamos Es que aquí estaba Muy chetado Conjin Estaba muy Muy impotente Pues lo ganamos De chorra Lo ganamos de chorra Pero bueno Es un poco para Analizar un poco el game ¿No? De qué cosas Son errores Habituales En jungla A mí me gusta Ver mucho Este tipo de vídeos Porque A veces Se dan muchos tips Inconscientemente De cómo mejorar En jungla Vemos cómo juega Alguien Analizamos una partida Y a uno mismo Le sirve para recordar Muchas veces ¿No? Yo por ejemplo Hoy cuando juegue Después perderé 2-9 Pero diré Eh Farmea jungla Eh Acuérdate De cuál es la win condition Del game Porque al final Quien carrileó Hemos ido a la botlane ¿No? Si Wukong Se hubiera centrado Un poco más los esfuerzos A la botlane Seguramente hubiera ido Mejor a la partida ¿No? Sabéis un poco Por dónde voy Entonces bueno Espero que os gustara el formato Me parece muy interesante Entonces nada Si os gustó Darle un buen like Comentarle En los comentarios Dos cosas Primero ¿Qué líneas gustaría? ¿Y qué campeón os gustaría? ¿Vale? Y así Cuando me toque alguno Que coincida con esas peticiones Pues pillo al Garen Top Pillo al Al Twisted Fate Support Y le analizamos A ver los errores Y las cosas buenas Que va haciendo Así que eso Un buen like se agradece Y nos vemos en este video Chavales Un saludo Chao Chao Chavales Chavales Chavales